No lo sé No recuerdo cómo hemos llegado hasta aquí Tú tienes la verdad, qué suerte que tú puedas elegir La verdad que más te gusta No pretendas tener la razón Y mucho menos que la tenga yo Nos hemos dejado de esperar Todo el tiempo que no quisimos darnos Fue ese tiempo que más necesitábamos Cada cosa que no pude decir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Sabes bien que en el fondo haría falta más voluntad Es justo al revés, no sobra voluntad Para no querer, para no volver a intentarlo No preguntas, no quieras saber Cada pasón del suelo a mis pies Merecíamos algo más Todo el tiempo que no quisimos darnos Fue ese tiempo que más necesitábamos Cada cosa que no pude decir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Todo el tiempo que no quisimos darnos Fue ese tiempo que más necesitábamos Cada cosa que no pude decir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Todo el tiempo que no quisimos darnos Fue ese tiempo que más necesitábamos Cada cosa que no pude decir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Todo el tiempo que no quisimos darnos Todo el tiempo que no quisimos darnos Fue ese tiempo que más necesitábamos Cada cosa que no pude decir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Hoy se vuelve, vuelve, vuelve a repetir Hoy se vuelve, vuelve a repetir Hoy se vuelve, vuelve a repetir Hoy se vuelve, vuelve a repetir